Guantanamo 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 Tu como una rosa blanca el Julio como el medero tu tengo una rosa blanca Patricia ahora sí se divierta y no tocando la conta de lo que viene no se siente ¡Se mira a mí de coro! Guantanamera 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 Tengo Giovanni Tengo Giovanni un abrigo En su ponte se rica ¡Oye! Tengo Giovanni un abrigo En su ponte se escuchando Mateo tiene otro parto Y yo tengo tres amigos En su ponte se rica Guantanamera 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 Cultivo una rosa blanca Ebulio como el dinero Cultivo una rosa blanca Ebulio como el dinero Guantanamera Guantanamera Para mi amigo Quince lo que me da Su mano se rica Guantanamera 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 Sin patria, pero sin amor, yo quiero cuando me muera. Sin patria, pero sin amor, tenés. En mi cumarrabo, te florees un amante. Y una patria, la patria, la patria, la patria, la patria, la patria, la patria. Y una patria, la patria, la patria, la patria, la patria. La patria, la patria. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. 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 ¡Gracias!